12 cosas que los profesionales que portan armas de fuego no hacen saludos amigos yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego armería online aquí está nuestro link visítanos shop.myalfagons.com quédate hasta el final del vídeo para más información que tenemos sobre las cosas que un profesional no hace cuando porta un arma de fuego si todavía no te has suscrito aprovecho esta ocasión para invitarte suscríbete a nuestro canal allá debajo hágale clic al botón donde dice suscribirse y también a la campanita para que reciba notificación de nuestros vídeos muy importante regálarnos un like de esa manera nos ayuda a estar en buena posición en esta plataforma de youtube muchísimas gracias amigos y en todas las profesiones en todas las profesiones los profesionales se comportan actúan y obtienen vamos a decir equipos muchas veces diferentes a lo que es un amateur un aficionado alguien que de manera privada ejerce el mismo oficio vamos a decir pero mi consejo es hoy que si quieres ser eficiente con un arma de fuego comportar un arma de fuego imites a los profesionales que nos dedicamos a la práctica de entrenamiento y que nuestro trabajo nuestro oficio también portamos un arma de fuego hay mucho que aprender de los profesionales y aquí te van estos 12 consejos sobre cosas que no hacen o mejor dicho no hacemos los profesionales con arma de fuego la primera no portamos un arma de fuego barata o mejor dicho una bagatela hay una diferencia entre lo que es un precio económico de un arma de fuego en este caso a lo que es una bagatela una bagatela es un arma de fuego de mucho menor precio pero también de una calidad muy dudosa y que te puede fallar en un momento de necesidad necesitas algo que cada vez que tienes el gatillo haga boom y dispare y que no te falle el equipo que llevas el arma que lleva es muy importante porque recuerda que tu vida puede depender de este de este equipo de un arma de fuego para eso tienes un arma de fuego para protección es para que una emergencia te sirva te ayude y puedas sobrevivir algún ataque puedas defender tu tu vida y también la de los tuyos entonces yo sé que en muchos lugares quizás no es posible un arma de fuego de muy buena calidad no hay que comprar lo más caro que hay en el mercado que muchas veces estamos comprando solamente en nombre y algunos diseños que se han tirado a mercadeo por ahí con algunos nombres pero tampoco queremos comprar lo más barato que hay lo que sabemos que es de pobre calidad y a mí no me gusta mencionar marcas de que debes comprar cualquier pistola de buena calidad sin embargo si menciono marcas que yo considero que no valen la pena ahí está la cobra jiménez jennings high point lord sin armas como ese tipo que inclusive aquí en eeuu le llaman especial de sábado por la noche sarday night special no la recomiendo cómprate lo mejor que tu bolsillo pueda comprar y que sea un arma confiable que pueda resolverte en una emergencia número 2 nunca portamos un arma sucia cada vez que se dispara cada vez que se usa un arma de fuego se debe limpiar un arma de fuego debes tener la responsabilidad de mantener un arma de fuego limpia y apropiadamente lubricada cuando digo apropiadamente es que tampoco debemos poner el exceso de lubricante ya ustedes han visto en otros vídeos que he traído aquí al canal que el exceso de lubricación o el exceso de líquido para limpiar armas crea por dentro una una costra que puede hacer que el arma falle en un momento de emergencia recuerda siempre que ese equipo te puede salvar la vida pero necesita estar en condiciones óptimas número 3 tener un arma de un calibre flojo para nuestra protección personal si yo sé que en algunos países no es posible y no queda otro remedio que portar un 380 o un calibre 22 perfecto trata de llevar lo mejor que puedas pero si tú puedes si te es posible te recomiendo un calibre que sea por lo menos 9 milímetros que es el más usado hacia arriba 40 45 y te puedo decir que el 9 milímetros en cartuchos de defensa es quizás el más popular en el mundo entero porque es un buen calibre para defensa número 4 portar munición de baja calidad los profesionales siempre tratamos de llevar munición nueva de fábrica punta hueca y evitamos las puntas redondas que pueden traspasar el cuerpo de una persona y herir a alguien detrás la punta hueca está diseñada para expandir impactar más fuerte o precisamente porque expande y también para que se queden en el cuerpo de la persona que lo recibe ni tampoco usamos munición recargada para que sea la munición que usamos de servicio que portamos día a día munición de calidad es lo que les recomiendo número 5 portar un arma de fuego para nuestra protección con la que nunca hemos entrenado antes cuando uno porta un arma de fuego para su defensa de protección debe primero entrenar con esa arma familiarizarse con los mandos que tiene el arma como dispara como afinamos bien la puntería con esa arma el desenfunde el manejo de cargar recargar y remover el magazine etcétera etcétera cada vez que compras un arma de fuego nueva procura practicar familiarizarte con ella antes de portarla número 6 nunca dejamos de entrenar con el arma de fuego que portamos para nuestra protección hay personas que compran un arma de fuego nunca entrenan nunca van con un instructor a aprender es muy importante que usted busque entrenamiento ya hemos anunciado antes aquí que podemos entrenar desde lo más básico hasta lo más avanzado pero no solamente que busque entrenamiento una vez y nunca más vuelva buscar entrenamiento pero también practicar regularmente yo recomiendo una vez al mes una cajita de 50 tiros si le es posible el aprender a disparar no es algo natural del ser humano es una habilidad que debemos mantenerla siempre porque te puede servir en un momento de apuro si siempre practique regularmente número 7 no prepararse para la batalla legal que puede suceder si uno se ve envuelto en un incidente en el que uno tiene que desenfundar y disparar hay muchos aquí en eeuu por lo menos hay muchos seguros que ofrecen protección y representación legal en caso de que hayas tenido un incidente que haya disparado mi recomendación es que el lea bien las letras pequeñas porque hay una diferencia entre lo que es una compañía de seguro y lo que es una firma de abogados que te representa no recomiendo que compres un seguro como tal de una compañía de seguro sino que compres un plan de representación de retención de abogados con una compañía con una firma de abogados número 8 nunca aportamos un magazine que no estén llenos a toda capacidad hay unas ideas por ahí erróneas de que el magazine se cansa se daña si usted lo llena completamente no es así los magazines de pistolas buenas de buena calidad están diseñados para una capacidad mi recomendación es que usted los llene con un botiquín completo a toda capacidad monte tiro en recámara y le añade entonces el que falta todavía al magazine y va a andar con un magazine repleto más el tiro en recámara más aún puede andar con un magazine extra también número 9 los profesionales andan con un botiquín de primeros auxilios y con un trauma kit son dos cosas diferentes el botiquín de primeros auxilios para cosas sencillas el trauma kit viene con tratamiento para heridas de armas de fuego siempre tenga mano en su automóvil en la casa su trauma kit número 10 portar un arma de fuego estando borracho es verdad que el borracho también tiene derecho a defenderse si lo atacan sin embargo no es una buena mezcla la de armas de fuego con alcohol los profesionales no se emborrachan cuando portan un arma de fuego podría si es posible dentro de la comunidad de personas que andan armadas si tienes algún amigo designarlo como la persona que acompañe al grupo ese día y porte el arma de fuego si existe la posibilidad pero nunca nunca aportar un arma de fuego cuando se está borracho número 11 los profesionales de armas de fuego no nos vestimos como un criminal la imagen si es importante y si tienes que interactuar con las autoridades con la policía y estás vestido como un criminal esa es la imagen que tú vas a proyectar peor aún llegas a un lugar y te van a estar cuestionando porque por la vestimenta que lleva por el look el flow que llevas puedes levantar sospechas y tener algunos inconvenientes y entonces cuando descubren que estás armado vienen más cuestionamientos y tienen que pasar más tiempo explicando muchas cosas y peor aún si estás envuelto en un incidente en el que tienes que desenfundar y disparar tu arma de fuego te van a tomar inicialmente como que tú eres el criminal tú eres el delincuente porque así andas vestido y la número 12 los profesionales de armas de fuego portamos siempre tiro en recámara los ataques suelen suceder de manera rápida y no hay tiempo para después que ustedes se enfunda una pistola tirar la corredera para montar tiro en recámara y puede quitar seguro si tiene seguro externo y ya que has llegado hasta aquí en el vídeo tengo otro bono para ti nunca dejarles saber a otras personas que andas armado los profesionales de armas cuando portamos under cover encubiertos ocultas nunca dejamos saber a otros que andamos con un arma de fuego buscamos una funda un holster que nos ayude a que se esconda mejor la pistola que llevamos en el cinto que no se note para que otros no sepan dejarles saber a otros puede ser peligroso por varias razones nunca falta un criminal que quieras robarte la pistola y ya sabe que llevan una pistola bajo la camisa y también lo otro es que si las personas con las que tú andas saben que estás armado siempre van a esperar de ti que tus reacciones de alguna manera errónea muchas veces y que tú hagas algo adicional extra porque eres tú quien llevas el arma amigos si es todo por ahora gracias por quedarte hasta el final del vídeo mi nombre es jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego armería online visítanos shop.myalfagons.com muchísimas gracias